... Lo que nos preocupa es que ocurrirá cuando Lucy tenga 8 años. Considero que no es conveniente que la niña permanezca en su casa y ordeno que se le aparte de él. ¿Por qué Lucy no viene a casa? Bueno, el Asperger está definido como una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones en las interacciones sociales, en el lenguaje y en la flexibilidad cognitiva. En las primeras versiones del DSM se consideraba como una patología. Ahora se considera como un síntoma o un nivel del llamado trastorno del espectro autista. En una famosa entrevista, Temple Grandin, quizás la autista más famosa de mi historia, una de las películas que vamos a recomendar es sobre ella, que padeciendo el autismo salió adelante, se formó como científica y hoy es una autoridad hablando del comportamiento animal. Pues bien, ella dice en una entrevista, dice, mire, es que sin autismo y sin Asperger no tendríamos luz eléctrica. Estaba pensando en Nicolás Tesla, por supuesto. Entonces, mire, sin autismo y sin Asperger no tendríamos cine. Y estaba pensando en Thomas Alvarez, el inventor del proyector, o uno de los pioneros del proyector. Y sin Asperger no tendríamos computador. Estaba pensando en Alan Turing. Podríamos ampliar la lista, ¿no? Porque sin Asperger no tendríamos a Microsoft, Bill Gates. Sí, el Asperger no interfiere, no tiene nada que ver con el nivel cognitivo, con el nivel intelectual. Como te digo, el Asperger es una condición que se caracteriza principalmente por tres aspectos. Tenemos alteraciones en la capacidad de socializar, de interpretar clave social, de interpretar simbología, alteraciones en la flexibilidad o dificultades, no es que alteraciones en la flexibilidad. Y en la verbalización o en el lenguaje. Pero esto no interfiere en la capacidad cognitiva, en el nivel intelectual o en el desarrollo de otros dominios cognitivos como la atención, la memoria, la concentración. Y toda la vida hemos admirado a mucha gente con Asperger o con autismo. Estamos hablando de, por ejemplo, a Tony Hopkins, quizá el mejor actor de su generación, ¿no? Estamos hablando de nuestro gran amor de los años 80, la rubia Daniel Hanna, quien recordamos por la película Blade Runner. Bellísima en todas las películas y todavía sigue haciendo cine ella, Greta Thunberg, ¿no? La activista a favor del planeta. Teru Reeves, ¿no? Gran actor, uno de los mejores actores actuales de películas tan importantes como Matrix. Y en fin, la lista se ampliaría muchísimo. Tenemos a Tim Burton, un gran director. Y tenemos a un director que es una leyenda viviente como Woody Allen. Pues, lo que te digo, esto no interfiere en su capacidad para gobernar o para manejar información, porque los rasgos o los síntomas del Asperger tienen que ver con otra cosa. Entonces, no habría limitantes en ese sentido. Pues bien, en primer lugar tenemos Pastel de Pera con la banda película francesa, donde una mujer que trata de sacar adelante su finca, sucede en la campiña francesa. De repente conocí a un vecino que es el raro, ¿no? Un vecino que está marginado, tiene muy poca capacidad de lenguaje. Y ella, tratando de sacar esta finca adelante, ha quedado viuda, tiene tres hijos. De repente comienza a mirar las habilidades de este chico, habilidades que nadie ha visto. Esa es Pastel de Pera con la banda. En segundo lugar tenemos al gran Champagne. Champagne ha sido una de las actuaciones demorables, aunque tiene muchos papeles importantes. Yo soy Sam, es un, interpreta a un hombre con autismo, a un hombre con Asperger, que está peleando por la custodia de su hija de siete años. La justicia fallará a favor, la justicia le quitará la custodia. Él dice, yo puedo y tengo la autoridad para, yo puedo formar un carácter en esta niña, puedo formarla y puedo protegerla. Tenemos, en tercer lugar, Temple Grandin, la gran científica experta en animales. La película Temple Grandin nos habla de toda esta evolución de ella y aún, aún dicta charlas en torno al comportamiento animal y en torno a la condición Asperger y Autista. Es una historia de amor, es la historia de esta muchacha, que esta mujer de la película Adam, está desengañada, no se quiere casar por conveniencia y se refiere a un pueblo a ser profesora. En ese pueblo, Adam, en ese colegio, él es el que hace el mantenimiento de los computadores y comienza a conocer cosas que nunca había visto en otros seres humanos. Puede hacerse una historia de amor en torno a una persona que no tenga el Asperger y Adam si lo tiene. Y en quinto lugar tenemos la película que queremos recomendar, que vamos a dar el corto ahora y es Horse Boy. Horse Boy es un niño de 10 años que está desahuciado por la ciencia. La ciencia dice, ya no podemos hacer nada, no controla el Pinterest, no sabe su propio nombre, no sabe los nombres de los padres ni los nombres de los amigos. Es más, no tiene amigos y una vez desahuciado, el padre antropólogo, madre psicóloga, deciden agarrarse de un clavo caliente y se van para Mongolia. Mongolia es el único país del mundo donde el chamanismo es la religión oficial y allá, pues los chamanes que andan en tribus nómadas, además hay que ir con un buen guía, que sigue el rastro de las cabras, que las tribus nómadas siempre van con cabras y allí se van a enfrentar al hecho de que los chamanes no van a desahuciar al chico. Esta es pues las cinco recomendaciones y en especial esta, de la cual vamos a ver en este momento el tráiler, el documental Horse Boy, el niño caballo.